Las diferentes facetas de los muchachos del municipio de Ocaña se expusieron en la reunión que orientó Jessica Marcela Ibáñez, coordinadora de la oficina de la juventud. La intención es evidenciar que esta población tiene muchas cosas positivas dignas de mostrar. De aquí en adelante la idea es promocionarlos cada día más a ellos, mostrar realmente que la juventud ocañera tiene cosas bonitas por hacer, cosas buenas por mostrar y rescatar en ellos siempre, alejarnos siempre de ese concepto que tenemos de que los jóvenes están en un comportamiento negativo para la sociedad. No, tenemos realmente ocañeros fuertes y jóvenes valientes que realmente son nuestro talento para mostrar y disfrutar aquí en Ocaña. La convocatoria se hizo abierta en la oficina de la juventud ubicada al frente del estadio Hermida Espadilla.